Con el propósito de atraer a más visitantes al Museo Maya de Cancún, se planea presentar de 28 al 30 de julio una exposición de arte abstracto del pintor Alejandro Fargarolas. Es importante saber que se implementarán todas las medidas para salvaguardar la salud de todos los asistentes. Cabe señalar que en esta nueva normalidad el museo ha ido recuperando el número de visitantes, lo que es bastante favorable en esta reactivación. Se está definiendo entre el 28, 29 y 30, tendremos una exposición de pintura arte abstracto del pintor cancúnense Alejandro Fargarolas. Asimismo se hace una invitación a la ciudadanía a visitar esta próxima exposición, la cual será interesante conocer sobre este tipo de arte que prescinde de toda figuración y propone una nueva realidad distinta a la natural. Pues nada más invitarlos a visitar nuestra próxima exposición, que va a ser una exposición interesante, repite, es bastante abstracto, conocer un poco sobre este tipo de arte, que conocemos muy poco, pero procuraremos entenderlo. Entonces una cordial invitación a nuestra próxima exposición. El museo se encuentra ubicado en el kilómetro 16.5 del Boulevard Cuculcán, en la zona hotelera, y es un espacio donde asisten tanto ciudadanos locales como turistas nacionales e internacionales. Con imágenes de Abigail Rangel, informo para Notivision, Silvia Fernández.